¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Como pueden notar por el título de este video, hoy les traigo otra vez outfits porque no me bastó con un videíto. La verdad es que este videíto se me ocurrió ya después de armar los outfits del video pasado. Y dije, bueno, les voy a grabar un vlog antes de subirles otro videíto de outfits como para que haya variedad. Pero la verdad, acá entre nos, porque hay confianza, ¿no? De que no se me ocurrió nada. Entonces dije, a lo mejor les voy a grabar un vlog y todo eso. Tenía pensado grabar hoy y de que se me olvidó. Para no dejar pasar tanto tiempo sin subir un videíto, decidí grabarles otro videíto de outfits. Porque les digo que ya los tenía armados, entonces pues no batalla. Como que mi cabecita traía viada de outfits. Oigan, no sé, bueno, yo digo que sí, me alcanzan de ver algo diferente. Y es que traigo de que la gran intención. Las estuve enchinando porque una amiga me dijo, no, pues enchinalas y así no se va a ver tanto como que traes extensión. Porque pues yo tengo el cabello lacio y las extensiones eran laces. Y como que se notaban mucho, ¿no? Entonces sí las enchiné y todo. Pero ojalá y esas extensiones ya no se les caiga el rizo. Porque va a tener un buen. Y las quemadas nos faltaron. Sí se mira. O sea, sí se hace mirar. Tengo rojito, me quemé machín y me arde. De hecho, cuando la camiseta esta me pega aquí con lo quemado, me arde más. También las yemitas de los dedos me las quemé nada más que creo que no se nota porque pues traigo... Pues casi siempre tenemos de que los deditos rojitos. Vamos a alejar esto para mostrarles machín el outfit. En el video pasado me estuvieron diciendo que el audio estuvo como que demasiado bajito. Entonces yo les voy a estar gritando porque audio en este video no va a faltar. Bueno, vamos a comenzar con este primer outfit. Estuve mirando mucho que últimamente se usan las faldas largas. Y yo tengo esta que les estuve mostrando en un haul de tianguis. Me costó 10 pesos. O sea, este no era el tema, pero pues quería decírselos porque la neta me costó 10 pesos y chiquita preciosa. Es una así lisa. Ay, huele rico. Y me la estaría poniendo con una blusa de manga larga de cuellito. Ya saben que a mí me encanta usar de este tipo de camisas. En la parte de los pies esas me estaría poniendo estas botitas que son largas tipo color hueso. Porque blancas blancas creo que no son. Y pues me gustan mucho, solamente que me cansan un buen. O sea, para andar corriendo, estas no se las recomiendo. Siento que todo de mí se me era extraño. No sé si es el pelo, es la manera que me hice la ceja, que todo me hice diferente. El delineado, no sé. Aparte de que me siento un poquito incómoda porque neta me era demasiado chilo esto de la quemada. En el video pasado de los outfits les estuve mostrando este bellísimo vandalón. Que les dije que esperaba que me quedara, pero la verdad es que me quedó muy, muy largo del entrepierno. O sea, sí está demasiado largo, entonces como que no me queda justo en la puchuchuya, sino como que está un poquito más larguito. Y eso como que hace ver como que tuviera pañal en la parte de enfrente, así como si tuviera panzanocha, pues. O sea, que sí tenemos, pero no tanto como... O sea, esto nos lo hace resaltar, pues. Y no está chido. Entonces dije, bueno, a varios de ustedes les gustó este pantaloncito. Y dije, pues vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Va a ser este pantalón que es un tipo monguín beige. Por si tú no viste mi video pasado, pues yo te estoy repitiendo lo mismo de la otra vez. Y en la parte de arriba estaremos poniéndonos de que una blusita de cuellito beige. De manga larga, así muy linda. Ay, huele bonito también. Ay, no, yo de que la más... Bueno, no. Es decir, la más lavamática, pero... Pero no. En la parte de arriba, porque pues ya saben que la tijona es tal de que bien loca, me estaría poniendo este saquito que si lo alcanzan a ver un poco manchado, es porque soy una puerca marrana. Me interví utilizado una vez y ya con esa vez de que lo ensucié y yo no me había dado cuenta. Porque yo en mi cabecita soy de que la más limpia. Y pues sí, es este larguito. Está muy lindo a mí y la verdad es que me gusta mucho. Solamente que no me cierra. Pero pues, equis. Pa' que, o sea, los saquitos usualmente no los ponemos abiertos y pues shinges. Este es nuestro outfit. Como pueden notar, son todos beige, solamente que son diferentes tonalidades. La palabra vergüenza es algo que yo no conozco. Porque... Les me voy a estar poniendo otra vez estos tenis muros. Yo les había dicho en el video pasado de que siempre digo que los voy a lavar y acá y por una u otra razón se me olvida. Hasta que me los quiero poner y los miro, que digo que también puercos, es cuando digo, ay, los voy a lavar. Y dije, ay no, no se los voy a enseñar y los voy a lavar. Y ya cuando los lagos estén secos, pues se los muestro. Pero ahorita no está haciendo tanto calor. Entonces no se van a secar durante unos, yo digo, cuatro días. Porque pues son todos de tela. Y por eso pues... No sé. Ojalá me entiendan. Entonces pues sí, nos los vamos a estar poniendo con estos tenis blancos. Blancos. Para nuestro tercer outfit... ¿Por qué hablo así? Como tonta. Para nuestro tercer outfit voy a estar utilizando esta faldita que es verdecita. Tengo un montón que no me la pongo, eh. Así, guéjense. Ahí es de abrochó... Abrochonarse. Es de abrocharse. De una CMR. Así. La voy a estar combinando con esta de manga larga de cuellito negra. Y también para darle como una variedad, le voy a estar combinando con esta bellecita. Para ver cómo es que se mira con ambas blusas. En la parte de arriba la estaré utilizando con este saquito. Pareciera como que es un negro, pero no. Es como tirándole más a un gris muy oscuro. Me gusta mucho. La verdad es que no me lo he medido. Pero siento que me va a gustar demasiado. No es largo largo, sino es como un tipo blazer. Más o menos. De botitas estaré utilizando estos cafés que ya saben que me encantan. Parezco retrato, lo sé. Soporta. Tripona. Yo sé que todos tenemos cosas que nos encantan, cómo se nos ven. Aparte, si tienen tiempo mirando estos videitos o si no, si han visto, yo digo unos dos o tres. Ya saben que a mí me encanta de qué traer botas. Botas cortitas, o sea, botines, botas largas, botas de tacón. O sea, a mí las botas me encantan. Bueno, este siguiente outfit es este enterizo que también les mostré en mi video pasado y soporta. Es una blusita shortcito tipo con un lancito en la parte de abajo. Ahorita ya lo van a ver un poquito mejor. Por tercera ocasión, lo voy a combinar con esta blusita de manga larga negra. Acabo de cambiar todo el outfit que tenía pensado para el final. Lo iba a combinar con esta camiseta que es como de vestir color lilita. Pero no, le vamos a dar como un giro a esto para hacerlo un poquito más como para salir. Bueno, ¿saben qué? Les voy a mostrar ambos. La primera idea que tenía era ponerme esta por encima tipo simulando un saquito. Este es color lila como ya les había dicho. En la parte de abajo me voy a colocar estas medias. Bueno, son calcitas larguitas. Y en la parte de los pies es estos zapatitos tipo de escuelita negros. La otra idea que se me ocurrió ahorita es igual el enterizo con la blusita de manga larga por debajo o por arriba. Está igual. Y esta chamarrita de cuero. No sé si se las mostré o no, pero esta la voy a estar utilizando con la falda gris. Creo que no se las mostré, pero ya en el clip con el outfit ya lo estarán viendo ustedes. Entonces sí, me la estaré poniendo con esta. Que la verdad tengo que confesarles que esta no me gusta mucho ya que tiene como en los hombros una tipo de shura así como bombeadita. Y eso hace como que me vea más ancha y siento como muy sin chiste pues. Le vamos a estar dando otra oportunidad a esta chamarra porque quiero buscarle como outfits únicos con los que me las pueda poner. Y si no me gusta como con otros outfits, pues para tirarla porque nomás no le da yo el modo a esta chamarrita. En la parte de los pieces también me la estaría combinando con estas botitas blancas porque siento que les va a dar otra onda muy chida a este outfit. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado por lo menos un poco. Ya saben que le pueden dar like, se pueden suscribir y pueden comentar lo que gusten. De preferencia comentenme en qué tipo de videíto les gustaría ver en el siguiente video. Y pues mamá, ojalá que se encuentren súper bien, que tengan un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.